Marina Sarpantier le dio una nota a Gastón Pauls en Seres Libres, que se puede ver en Crónica. Chano Moreno Sarpantier está internado, en plena etapa de recuperación. Se salvó. De puro milagro, después de haber protagonizado un hecho irregular con un policía de la Bonaerense. Pero ahora la que quiso tomar las riendas de su vida es Marina Sarpantier, su mamá, y de todo eso habló con Gastón Pauls en Seres Libres, su programa en Crónica Televisión. Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción, y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y Chano ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos, informó en un adelanto del programa que se verá este viernes. En estos días, después de haber permanecido 18 días internado en terapia intensiva, se vieron las primeras fotos de Chano con mejor semblante junto a su tío, Esteban Sarpantier. Va mejorando, pero pasamos muchas veces por lo mismo. Esto tiene que ser definitivo, dijeron desde la familia. Desde unos días antes del hecho con el policía, Pauls está en contacto con la familia de Chano, me escribió la mamá de Chano dos días antes de la tragedia. Me dijo, mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque está pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad. Todo eso para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra, que es lo que lamentablemente se ha hecho durante décadas en este país y tristemente seguimos haciendo, agregó Pauls. Lo que voy a contar a continuación, lo hago con la autorización de Marina, la madre de Chano. El sábado estaba a punto de entrar al cumpleaños de un amigo y recibo un mensaje de ella. Angustiada, me pedía ayudar a su hijo quien estaba en una situación crítica desde hacía unos días, aseguró. Le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera, informó. Chano me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Yo había hablado con personas para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera en ese momento crudo que estaba viviendo, porque los que hemos consumido sabemos que es el infierno, el horror. Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió, terminó Pauls. Un saludo. Un saludo. Un saludo.